Hola, queridos amigos, mi nombre es Gustavo Pinto. Enseño español a tocar guitarra y el baile nacional del Perú, que es la marinera. Todas las personas que estén interesados pueden comunicarse conmigo en estos teléfonos o en esta dirección. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche a mi mamá. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche a mi mamá. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche a mi mamá. Así que espero verlos pronto y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.